Hola, son las 9 de la mañana con 21 minutos del domingo 4 de junio y han comenzado las votaciones en cuatro estados de la república. Por una parte, en Veracruz, en medio de una extrema vigilancia militar, debido a que en varios lugares se han producido abiertas presiones y amagos de grupos del crimen organizado contra candidatos que no son del agrado de esos grupos de poder. Por otra parte, en Nayarit, donde las cosas parecen totalmente definidas para el Partido Acción Nacional, sin embargo, ha habido balaceras en el curso de estas horas recientes en un ambiente violento que, sin embargo, pareciera que ahí los resultados habrán de favorecer al Partido Acción Nacional. Y en Coahuila, donde existe una pelea muy cerrada entre el PRI de los Moreira con Miguel Ángel Riquelme como candidato a gobernador y el PAN con el grupo de Calderón Zavala, que apoya a Guillermo Anaya como candidato del PAN a gobernador. Pero dentro de este esquema, el punto central está en el Estado de México. Como nunca se han producido acciones que pretenden intimidar a los opositores, tanto a quienes se presume que van a votar por opciones contrarias al PRI, como por otra parte a los miembros de los equipos electorales de Morena. No es un asunto menor, es un asunto muy grave que revela un ánimo de utilización de las fuerzas públicas, de utilización de recursos mediáticos y de internet para tratar de frenar, de intimidar, de impedir que haya una votación favorable específicamente para Morena. Les comento lo que sucedió en esta noche y madrugada en Tejupilco, donde grupos de representantes de casilla de Morena se habían concentrado en un hotel para de ahí arrancar hoy a instalarse en las diferentes mesas receptoras de votos. Sin embargo, llegó la policía estatal para supuestamente una amenaza de que existían armas de fuego y entraron a los cuartos donde se hospedaban los militantes de Morena en un episodio muy peculiar del cual aquí les doy un señalamiento de lo que ahí sucede. Vean ustedes. Oye, si se metieron a los cuartos... Aquí a unos ya se metieron, ya cerraron los temas. Bueno, a ver, no les voy a... ¿Cuál es la razón? Yo una vez les digo, es mañana hay elecciones y están violando las garantías individuales de todos nosotros, ¿eh? Entonces necesito sus nombres porque ahorita los voy a denunciar. Sí, pero es... Ya hablen con los de abajo. Ya los demás ya se metieron. La entrada al área común, pero no a las habitaciones. No a las habitaciones, ¿eh? No se van. ¿Filmaron de que entraron a las habitaciones? No, no se van. ¿La manera de entraron a las habitaciones? Sí, no se van. ¿Llegan esto? ¿Lo vamos a dedicar a la fe? Vean mañana y están enlazciendo el... En el de allá hay armas largas, y en las fotos. En el de allá, en el de allá, tenemos las armas too. No, 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 no. No, 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 no. Así sucedió en Tejupilco, en el hotel donde se hospedaban los representantes electorales de Morena, Pero no fue el único episodio en el que se usó este truco de la amenaza, de la denuncia, de lo anónimo, para amedrentar, para hacer que se sintiera el clima de tensión contra Morena. En el hotel HPM de Toluca también se hospedaban representantes de casilla del partido Morena y de pronto fueron desalojados todos los habitantes, todos los inquilinos, todos quienes se hospedaban en ese hotel, fueron desalojados supuestamente por una amenaza de bomba que hizo que llegaran hasta ahí policías y bomberos, sacaran a los huéspedes y hubiera un revuelo que a fin de cuentas significa hacer sentir presión, tensión en lo que sucede por ahí. Pero vean ustedes este oficio falso, apócrifo, absolutamente inválido, perdón. Miren, este es un oficio mediante el cual el presidente del Consejo Distrital, Rubén Rivera Llanes, del Consejo Distrital en Atizapán de Zaragoza, del Instituto Electoral del Estado de México, hace saber que llegó una persona que se dijo llamar Jorge Salazar y que decía trabajar para la Secretaría de Gobernación, específicamente para el CISEN, señalando que el día de mañana, o sea, hoy domingo, comisionaría a una persona de su área para que haga guardia permanente en estas instalaciones y así obtener la información que, según dijo, su dependencia requiere. El funcionario del Instituto Electoral le hizo saber que no había dependencia de lo electoral respecto a las órdenes del Poder Ejecutivo, que no había subordinación y que la información que requiriera se le daría por la vía normal, por la vía ordinaria, de que se vayan enterando de lo que ahí sucede. En el envío constante, del cual hubo un reporte casi minuto tras minuto de personas que recibían en sus celulares este mensaje, Notimilenio, maestros de la sección 22 de Oaxaca, conocidos por sus marchas, destrozos y bloqueos, llegan al Estado de México traídos por Delfina y Morena. Esto se estuvo repitiendo a lo largo de las horas constantemente. En Ixtlahuaca e Iztapaluca, en el Estado de México, dejaron estas coronas funerarias en casas de representantes de las redes Morena. Aquí están las fotografías de las coronas de muerte, coronas funerarias enviadas a casas de representantes de Morena. Esta es una carta apócrifa, supuestamente firmada por el fiscal especializado para la atención de los delitos electorales de la PGR, en la cual se cita a los representantes de Morena, supuestamente, para que comparezcan en un plazo no mayor de 48 horas, para el desahogo de diligencias de carácter ministerial relacionadas con delitos electorales. Se les notifica que se inició la investigación por actos constitutivos de delitos electorales y dicha investigación correspondiente a actos de presión o coacción del voto en el Estado de México. Dichos actos incurren en el delito fulano, en el cual se establece que habrá de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto. Ya el propio titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales hizo saber que estos mensajes son falsos, son apócrifos, sin embargo, están siendo enviados. En este caso fue enviado al señor Miguel Rosas Teisier en Cuautitlán, Iscali. El diputado federal Rodrigo Abdalá, que está adscrito a la corriente de Morena, fue amenazado, encañonado, por parte de personas armadas que persiguieron su vehículo y que los amenazaron después de que habían entregado nombramientos en el Estado de México. Esto fue en el municipio de Villa del Carbón, que se encuentra entre Tepeji del Río Hidalgo y Atlacomulco. Eso fue lo que reportó el diputado federal Rodrigo Abdalá de Artíguez Poblano, quien se encontraba entregando nombramientos a quienes se ejercerán como representantes de Morena en las casillas electorales. Se estuvieron enviando también, y hay carteles que establecen esto, gana el pueblo, vota así, tratando de inducir a que quienes vayan a votar por el PT lo hagan también por Morena, lo cual evidentemente anularía el voto. Sobre esto hay varios mensajes, varios formatos de esta publicidad. Se han enviado también por teléfono celular mensajes como el presente. Hoy es el gran día. Defiende la permanencia del programa Familias Verdes de despensas mensuales. Con tu ayuda lo podemos lograr. Vota Partido Verde. Y este mensaje supuestamente del Sindicato Único de Trabajadores, de los poderes y las instituciones del Estado de México, en los cuales les advierten que Morena, la candidata Delfina Gómez, acaba de anunciar que de ganar desaparecería nuestro sindicato, lo cual nos dejaría sin los derechos laborales logrados por todos nosotros en años. Nos acusó de ser corruptos, mentirosos y amenazó de sustituirlo por un nuevo sindicato con integrantes que ella nombrará. Bueno, pues ese es el clima, esa es la situación que hay, no es un asunto menor, no es usual. Dentro de la costumbre, los usos y costumbres del aparato de poder para frenar o para hostigar a los opositores, creo que en esta ocasión se ha dado una vuelta de tuerca más, se ha elevado el nivel de hostigamiento, hay indicios preocupantes y desde luego se ha ido sembrando en el curso del día de ayer y de hoy esa versión de que han llegado profesores de la sección 22 de Oaxaca, lo cual es cierto que han llegado, como han llegado otros miembros que tratan de observar, no sólo de observar, sino de cuidar, de ayudar a tratar de evitar que haya un fraude electoral, pero se les está señalando como causantes de violencia y destrozos en algo que, pues, pareciera estarse curando en salud quienes pretendan organizar ese tipo de cosas. Bien, pues seguiremos con información, pero más allá de los reportes de la normalidad y de la apertura y de la entrega de los boletos electorales, de las boletas electorales, es conveniente que tengamos claridad respecto a todos estos hechos que con antelación están enturbiando la jornada electoral, sobre todo en el Estado de México. Seguimos en contacto, gracias, este domingo seguiremos hablando, gracias porque la anterior cápsula electoral lleva más de 180 mil reproducciones en Facebook en vivo. Gracias y seguimos en contacto.